Yo no me canso de recordar que cuando estábamos preparando los programas electorales que iban a llevar al día de elección de diputados y alcaldes en los comicios pasados, todos los diputados dijeron que vamos a poner una atención especial a la elección de magistrados, la vamos a hacer sin intereses partidarios, vamos a basarnos en los perfiles idóneos. Bueno, ya van más de 100 días de atraso y la cosa no mejora. Este es el reporte. 116 días sin elección de magistrados y contando. Las fracciones políticas siguen divididas y la controversia vuelve a reinar. Ahora está en la última propuesta que hizo el partido Gana que incluye a Sonia Cortés de Madrid para la Sala de lo Civil y una contrapropuesta que hizo enseguida el partido Areina en la última reunión de fracciones que no tardó en generar críticas de sus adversarios. El diputado Carlos Reyes cuando nosotros propusimos a Sonia de Madrid en la Sala de lo Civil inmediatamente saca a Alex Marroquín de la Sala de lo Civil y lo propone para sustituir a Carlos Sergio Avilés. Entonces esto para Arena es de cupos y no de nombres. Fue una propuesta que hizo nuestro coordinador del grupo parlamentario en la última reunión. Pues si la hace mi coordinador del grupo parlamentario yo la tengo que respetar. Con el ataque que están haciendo a Carlos Avilés está claro de que no, que ellos sencillamente van a tensar fuerzas para ver si se salen con la suya a cualquier costa. O sea, ellos están dinamitando el proceso. Sin embargo, nada está decidido, dice el presidente de la Asamblea Legislativa. A pesar de esta contrapropuesta, siguen manteniendo los nombres de Carlos Sánchez, Aldo Cader, Sergio Avilés y Marina Marenco de Torrento para la Sala de lo Constitucional y Alex Marroquín para la Sala de lo Civil. Si cambian o no, aún debe ser consultado a la fracción del tricolor. Aunque tres diputados de la bancada de Arena ya mostraron su apoyo a la Carta de Gana para la Sala de lo Civil. Es en la búsqueda de ese consenso que nosotros ayer decidimos apoyar a la abogada Sonia de Madrid, que ha sido tres veces procuradora general de la República. Posiciones divergentes existen en la política y hay que respetarlos a ellos, que si fueron oportunos o inoportunos, pues cada quien que haga su valoración. A mí no me corresponde hacerla. Mientras la elección sigue entrampada, la Asamblea Legislativa está paralizada. Hoy se cumple una semana que la sesión plenaria quedó abierta. No hay comisiones de trabajo ni fecha para reanudarla. Para Tele2, Raquel Herrera. Muchas gracias Raquel, muy competente el resumen que has presentado. Pero hay un aspecto que es importante que lo recordemos. Es que la falta de sala no es simple y sencillamente un aspecto de forma o un aspecto netamente de configuración del Estado de Derecho. Atrás de esto, mis queridos amigos, hay la falta de tutela o subyace la falta de tutela a derechos suyos como ciudadano. Recordamos, por ejemplo, que hay una sentencia que favorece a los enfermos renales cuyo seguimiento no lo puede dar nadie porque no hay sala integrada. Y eso por mencionar algunos otros casos. De eso hablamos en esta nota. Si un empresario participa en una licitación y es descartado sin el debido proceso por las autoridades gubernamentales... Si no se me respeta, yo tengo el derecho para ir al amparo y pedir que la Corte me defienda en este tema. Esa es una cosa que afecta a los ciudadanos concretamente. Todos tenemos derecho a la libertad, a opinar, vender, comprar, negociar y más. El día que esa libertad se nos vulnere, sin el debido proceso, ahí entra a la sala de lo constitucional. Si hay una autoridad que está atentando mi libertad, pues claramente necesitan una sala de lo constitucional que les dé ese habeas corpus, es decir, un derecho de proteger el cuerpo, la vida de las personas, la libertad de las personas. Otros dos ejemplos. Los pacientes renales se ampararon a la sala porque un cambio de medicamento les impactó negativamente en su calidad de vida. La sala falló a favor de ellos y señaló al Seguro Social Ordena hacia las autoridades demandadas que garanticen a los derechohabientes con el referido cuadro clínico el acceso al tratamiento médico adecuado para su padecimiento, considerando evolución de la enfermedad, resultado de tratamientos anteriores, efectos secundarios e impacto en calidad de vida. También la sala de lo constitucional amparó este año a seis víctimas de desplazamiento forzado provocado por las pandillas en los municipios de Berlín, Usulután y Ciudad Delgado, en San Salvador. Ordenó al Estado protegerlos y además recuperar el control territorial de las zonas dominadas por pandillas. ¿Han cumplido las autoridades en ambos casos? ¿Quién debe darle seguimiento a eso? Pero no hay un tribunal integrado que pueda dar una respuesta y dar seguimiento al fallo que nosotros emitimos. En temas electorales. Entonces ya la sala intervino, por ejemplo, en el caso de los no partidarios. Recuérdese que ya se les estaba venciendo el plazo y no me recuerdo qué otras cosas estaban sucediendo y la sala le dijo a la autoridad electoral que tenía que, bajo el principio de equidad, ampliar el periodo para que ellos se pudieran inscribir. Ricardo González, a profundidad. Como ven, esto no se agota únicamente en una responsabilidad incumplida por parte del órgano legislativo. No, es que también llegamos a la vulneración de los derechos a los que usted como ciudadano puede ampararse o puede solicitar vía de ascorpus o puede incluso demandar vía control constitucional. ¿Y sabe a qué nivel estamos llegando? Si lo ponemos a full pantalla, señor productor, se lo cuento en detalle. Tenemos ya 116 días sin sala constitucional y 983 casos pendientes de resolución que incluyen 183 demandas de inconstitucionalidad, 621 amparos y 213 casos de nuevas demandas presentadas. Entre ellas pueden haber aveas corpus, entre otros. Estos datos los dio, por cierto, el ex magistrado Florentín Meléndez el pasado 8 de noviembre. Sigue siendo una noticia en desarrollo. No vamos a dejar de poner el dedo sobre el renglón y a darle un seguimiento al más estricto estilo periodístico permitido a esta temática por lo que implica para la democracia y para sus derechos como ciudadano. Por ahora me tengo que quedar hasta aquí, señor productor.